El mundo tan perdido y olvidado es la naturaleza. El espejo es el único reflejo que existe para ver la realidad que nos espera. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que subir los que menos se lo merecen? Dios, permite que nace y crezca. Permítele soñar y no sea como los demás seres humanos. Permítele abrir los ojos y crear el mundo tal cual es. Permítele dar la luz. Por favor. Por favor, cuídela. ¡Ah! Este es mi mundo. Donde ellos solo no existen. Lo único que conozco son estas paredes y estos seres plásticos. Donde la única que existe soy yo. Espera, niña. A pesar de que solo somos plásticos, somos los únicos que podemos contarte lo que ha pasado. Mentira. Ustedes solo me hacen sufrir. No conozco a nadie que enviva. No conozco que sea real. Ni siquiera sé si yo soy humano. Tú bien sabes, niña, que nosotros no tenemos la culpa de tu soledad. Y lo que tú nos estás pidiendo es algo imposible. Tienes que dejar de ser tan cruel y caprichosa. Además, si tú fueras capaz de cumplir tu misión, no ninguno de nosotros tendría que estar aguantando tus caprichos y tus lloriqueos. Dios, no seas tan miserable. Ella no tiene la culpa. Ya dejen de pelear. Solo necesito que me digan cuál es mi misión. Dime tú cuál es mi misión. Mira al espejo. Solo de él te dirá la verdad. Entonces, muéstrame tú mi mundo pasado. Las personas compartían y eran felices. Aún así, la codicia creció en el corazón de los seres humanos. Ahora solo importaba el dinero y los bienes materiales. Al ser humano se volvió por completo el ver lo realmente importante, bello y sublime, la naturaleza. Ya te dije que no me importa si está bien o está mal. Yo solo quiero el dinero. No, yo no te voy a acompañar a esa manifestación que por las ballenas y lo esco, lógico. Tú sabes que a mí eso no me importa. Para mí lo realmente es importante. La plata. Ay, no. No piensas con tus colores. Es una de las 30 mil que me tienen sin cuidado. Uy, yo no quiero el monter estado y eso es dinero. Porquería. No quiero, no quiero. Yo lo que quiero es lo que ellos tuvieron. Yo quiero esa naturaleza, ese verde, esas alegrías. Yo quiero vivir allí. Quiero ser libre. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que haber nacido en la mitad de la oscuridad? ¿Por qué no me dejaron vivir en lo que ellos no apreciaron? Bien. A veces las personas poseemos cosas que aunque para nuestros ojos son pequeñas, en realidad son el regalo más grande que nos puede dar el mundo. Cada día, cada hora, cada segundo es una oportunidad que nos da la vida para apreciar lo que tenemos y lo que debemos cuidar. Pero eso es esencial no perder de vista la importancia de las cosas y ser capaz de ver más allá, a través del espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!